Papá, mamá, les presento a Andrés y quiero decirles que quiero vivir con él seis años. ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí y pues quiero probar. ¿Probar qué? Algo nuevo. ¿Nuevo? Mejor diles tú, Andrés. No, 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 con ese señor no quiero hablar. ¿Qué tanto le prometió a mi hija? Hay elecciones en la vida que no tienen marcha atrás. Piénsalo bien. Perdóname, Andrés, creo que lo voy a pensar mejor. Perdóname, Andrés.